Música Clasificación Apertura Temporada 2018 Ciclismo en Circuito Categorías Master D y Master E El ganador fue Oscar Retegui de Villanueva Seguido por Alberto Ramos de Dianfunes El tercer lugar para Rómulo Lescano de Río Segundo El cuarto para Enrique Cosuta de Dianfunes Quinto lugar Luis Altamira de Belleville Y el sexto puesto para Oscar Miranda de Córdoba Para las categorías Master C y Damas Las clasificaciones nos muestran los siguientes resultados Primero Gustavo Sampo de Belleville Segundo Nolberto Gutiérrez de Marco Juárez Tercero Darío Rufino de Río Cuarto Cuarto Eitel Salgado de Río Segundo Quinto Antonella García de Córdoba Y el sexto puesto para Ariel Edgar Farías de Villa María Para las categorías Damas El primer puesto le correspondió a la juvenil Antonella García de Córdoba Segundo Mirta Franzoy de Tanti El tercer puesto para María José Atayde de Belleville Clasificaciones de la categoría Master B Primero Saúl Sosa de Villanueva Segundo Claudio Michelini de Córdoba Tercero Claudio Brardá de Hernando El cuarto puesto para Raúl Martínez de Belleville El quinto para Marcelo Marzo de Río Tercero En la sexta colocación se ubicó Héctor Gallardo de Altagracia La clasificación para las categorías promocionales Primer puesto para Tomás Bazán de Altagracia Segundo puesto para González Báez de Anisacate El tercer lugar para Enrique Vera de Villa María El cuarto puesto para Iñaki Gurruchaga de Villa María El quinto lugar para Esther Lucas de Villa del Rosario Y en sexta colocación para Matías Marevic de Villa Carlos Paz Categorías Junior, Sub-23, Elite y Master A Primer puesto para Gastón Caparrós de Río Segundo El segundo lugar para Eric Rodríguez de Dianfunes El tercer puesto le correspondió a Claudio Paredes de Córdoba En la cuarta ubicación quedaron escalonados Diego Fonseca de Hernando Luego Fabián Fredes de Córdoba Y el sexto puesto para Marcos Campos también de Córdoba Bueno, ante todo muy buenos días Soy Oscar Retegui de la ciudad de Villanueva Dentro de la provincia de Córdoba Y he venido a competir acá como normalmente lo hago a la ciudad de Córdoba Felizmente, gracias a Dios, entré con la pierna derecha Porque justamente estoy debutando en la categoría Ya en la categoría Master B Después de haber ido cumplimentando cada una de las categorías Por las que he ido corriendo Sí, medianamente llevo una estadística Porque le doy la importancia dado al trabajo, al esfuerzo A las cosas que uno deja de lado Y bueno, tengo más o menos 146 carreras en 670 en las que he competido En todas las categorías Y bueno, sí, 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 felizmente Gracias al acompañamiento mucho en su momento De toda mi familia, de los médicos Que realmente te programan y te proyectan para poder andar A mis compañeros de equipo Porque siempre tengo que agradecer también A la gente que competimos, que formamos un equipo A todas las organizaciones, a las dirigentes Que hacen posible para que nosotros podamos desandar nuestro deporte Sí, en el 2004 La Federación de Río Cuarto Organizó el campeonato argentino para todas las categorías Y a mí en la categoría Master B Con 45 años me gané en vueltas puntables en la pista En Río Cuarto Y bueno, ese es el logro más importante Ser campeón argentino De acuerdo a la edad que uno va cumplimentando Va entrando en categoría Y va medianamente preparándose Porque son distintas las distancias Y los tiempos de carrera Por eso hay que seguir todo un proyecto de trabajo Para poder tener un buen rendimiento Gracias a ustedes que me dan la oportunidad De poder expresarme Para toda esta gente que mira el deporte Y que quiere mucho el deporte Un saludo muy grande a toda la gente de Córdoba Y a mis compañeros Y a toda la gente que nos acompaña día a día Que hace un esfuerzo de no dado Porque este es un deporte de tracción a sangre y sudor Y para esto hay que tener mucha pasión Bueno, mi nombre es Luis González Y soy juez de carrera De las competencias que organiza Y fiscaliza la Federación Ciclista Cordobesa En el ciclismo tengo alrededor de En forma efectiva Más de 30 años en el ciclismo Llegué a ser presidente Tuve el honor De ser presidente de la Federación Ciclista Cordobesa Bueno, al igual que en otros tipos de deportes Hay que de pronto Aplicar el reglamento de las distintas disciplinas Que tiene el ciclismo En este caso El de circuito Que es un reglamento particular Y bueno Es simplemente calificar Con puntos en los distintos sprints Ver que no se cometan infracciones Como en todo deporte Y si las cometen Bueno, el que las cometa Sea sancionado Y bueno Todo ese tipo de cosas Que se les dé la distancia por ahí Cuando sufren algún desperfecto O caída Los ciclistas Que tienen una franquicia De una determinada distancia Y salen en el lugar Que se encontraban Al momento de haber producido El accidente Bueno, esa es un poco La función que tengo yo En algunos casos Hemos tenido la suerte De dirigir a nivel nacional también Algún campeonato argentino Algún campeonato panamericano Tuve la suerte De estar en los Juegos Deportivos Panamericanos En el año 95 En la ciudad de Mar del Plata Que es un evento Que nuclea a todos los deportes No solamente al ciclismo Y tuve la oportunidad De estar ahí Dirigir ahí Una satisfacción enorme para mí Estamos hablando del año 95 Que ya hace más de 20 años La actividad se está manteniendo No vamos a decir que está muy bien Pero está en pleno proceso De crecimiento Entendemos que con un poco más de apoyo Porque lamentablemente Tenemos escaso apoyo Podemos llegar a lograr Más de lo que hoy podemos tener Creo que hoy, por ejemplo En esta competencia En el día de hoy Aquí en el Mario Alberto Kempes Tenemos más de 100 ciclistas Y eso es un número importante O sea, donde todo el mundo está de vacaciones Acá hoy se ha nucleado mucha gente Para asistir a este evento De todos los lugares de la provincia Porque ha venido gente de Belville De Río Cuarto De Villa María En fin De todos los lugares del país De la provincia Han venido a competir Le mostramos La primera parte De la entrevista Con Rubén Rowlet La Folding Explorer La bici que marca El rumbo En las calles de Córdoba Anunciamos El Rally Tanti Cosquintanti Anunciamos El Festival Nocturno De Ciclismo En Pista Le mostramos A ustedes Cómo fue La apertura 2018 En el Kempes Y ya que estamos En el Kempes ¿Qué nombre Le pondría a ser Circuito del Kempes Señor Roberto Brepe? Y yo Para mí Sería Pedro Sala Los invitamos A escuchar Nuestra versión radio En la 87.9 Los viernes A las 19.30 Y los sábados A las 10 de la mañana Seguinos en Facebook Suscribite A nuestro canal de Youtube En Instagram Y Twitter También estamos Suscribite